A ver, a ver cuánto tarda esto, como siempre, pues venga, a ver, uh, que me escucho a mí mismo, ya está. Pues ahora voy a jugar un ratico, que ya he grabado, ya he grabado Isaac y Pete People, y luego ya, luego ya seguiré. Joder, qué día de mierda hace, tío. Bueno, qué mierda de semana ha hecho la Virgen, sigue lloviendo. No puedo salir a hacer nada, está lloviendo, quiero salir a comprar y todo, y joder, qué asco de tiempo, tío. A ver, mira cuánto llueve. Pues llueve mucho, se escucha cómo llueve bastante. Joder, está lloviendo, chaval. Qué perecita de llover. Coño, ¿en oasis? ¿Really? Joder. No estoy preparado. I'm not ready for this. No sé ni dónde se defiende aquí, o sea, quiero decir, cuáles son las buenas posiciones. Madre mía. Oh, Dios, es un niño pequeño. Fuck this. Hey, guys, venga. Hasta luego, amigo. Nunca dejéis de luchar por aquello en lo que creéis. Que no pasa nada, joder. El chaval no ha dicho nada malo, coño. Ha saludado y ya está, pero no me apetece escuchar a niños pequeños hablar, tío. Si quisiera escuchar a niños pequeños hablar, me habría hecho profesor. Y no lo he hecho, así que... Joder, macho. Oh, 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 oh. Vámonos, amigos. Puta madre. ¿Va a venir por aquí o por aquí, supongo? Oh, fuck. Están bien, están bien. Va a salir por aquí, ¿no? Están por ahí, ¿eh? Lo mismo está yendo mucho por ahí, ¿eh? Estamos bien, pero claro, este tío, no sé por qué se va para allá. Él solo... Ay, me pica la naricita. Tengo el ulti, tío, pero... El soldier. Mátala. Tira para allá. Ala, así me gusta. Claro que sí, chaval. Venga, te acabo de regalar una triple, de nada. ¿Una cuadra? Pues te he regalado una cuadra, no pasa nada, amigo. Una quíntuple, no sé. No sé qué has hecho, pero te la he regalado. De nada. Pero no pasa nada. Luego se verá la secuencia, le darán la jugada destacada y la gente dirá, madre mía, soldier, qué bueno eres. Y nadie piensa en Ana. Nadie piensa en el support que ha hecho esa situación posible. Con sus huevazos. Nadie piensa en Ana. ¿Cómo he matado a Mercy? ¿Cómo he matado a Mercy? Y he hecho imposible que le reviviera, amigos. Venga, una bruzo. Ay, Dios. Ya están discutiendo en el chat, tío. Joder, qué pesadez, eh. Tardan cero coma en discutir tonterías, eh. Vale. Es la primera vez que juego en este mapa competitivo, tío. He jugado tres partidas en este mapa, bueno, normal. Cuando lo pusieron en el arcade y nada más. Ahora después de comer iré a... A comprar leche, tío. Me he puesto tan triste cuando me levanto. Me he hecho el café y no había leche. He abierto la nevera y no había leche. Y yo, no, tío. Lili. Madre mía. ¿Cómo lo hacemos, eh, Reinhard? Me cago en mi puta vida la que acabamos de liar, amigo. Quieren matarla ya, coño. Todos en sus marcas. Todos conmigo. Vuelve al combate. Yo no sé. Es que no sé por dónde vienen, tío. Por ahí. Me llevo una asistencia porque le he disparado. Coño. Coño. Bien. Madre mía, vaya paliza le estamos metiendo, ¿no? La Virgen Santísima. Vámonos. Vámonos. Madre mía, vaya palizote, tío. Qué barbaridad. Vaya el buen Bay Rape que siempre gusta. ¿Dónde vas, sombra? ¿Dónde vas? ¿Te crees que eres un buen personaje? No eres un buen personaje. Bailad conmigo. Y ya está, amigos. Bien. Les hemos dado una buena palizota. ¿Esta cuál es, tío? Esta es la que hay en la zona central. Uy, qué guay este icono. Cómo mola. Sí. Sí, siempre puedo empezar ganando, que ya habrá tiempo para perder. Después de estas dos perderemos todas. No os preocupéis. que te caes que te caes porque estamos en cuenca, tío joder, vaya paliza gitana no llego, no llego, no llego, no llego mi habilidad definitiva se está cargando ¿pero me te pasa sombra? ¿quieres que hablemos? te acaban de partir la cabeza sombra es una posibilidad que está ahí ¿tú crees? oh, están defendiendo el lugar, ¿qué está pasando? ahora sí oh, vaya, no soy yo qué raro ¿verdad? empieza fallando el gancho que siempre gusta para una jugada destacada ¿qué has hecho? aparte de... oh, guau, has tirado un ulti madre mía, eh eso requiere una cantidad de aim que no es ni medio normal ¿y no se lo ha llevado el soldado antes? ¿ha sido 100.000 veces mejores? venga ya puto amo el logro de matar a Delampe en menos de 20 minutos le hice en una run normal en un loop lo hice en un loop algunas cosas están están bloqueadas en el loop y otras no así que eso por ejemplo si haces 3 vueltas de loop y después ya empiezas con The Lost con un huevo de objetos y tal no te dan el... porque mate a Delirium así no te dan el logro ya, ya os aviso con un huevo de objetos y tal así como se haces en un huevo de objetos y tal y pues en un huevo de objetos y tal En la descripción sigue poniendo que tiene 27 años Me cago en mi vida Bueno, cuando cumpla 30 este año ya lo pondré No os preocupéis ¿Te pasabas el modo campaña de Battlefield 1? No No entiendo por qué no le da a continuar con el team que le tocó Porque no quiero jugar con nadie Quiero jugar yo solo ¿Todavía tienes el apartado postal? Creo que sí, no lo sé Es que pagas un año del apartado postal Y no sé cuándo tengo que renovarlo Si es que tengo que renovarlo, no me acuerdo Tendría que ir a preguntarlo, lo mismo ¿Te ha leído un libro de Isaac Asimov? Sí, me leí la fundación Y también me leí en el que está basado yo el robot y otras cosas Lo bueno de que preguntéis idioteces es que estoy baneando a mucha gente por tonterías Y ya ves tú No problemes Cero problema por mi parte, ya os aviso El email le ha dicho que llega cuando estás en directo Ah, vale, que llega cuando le da la gana, ¿no? Es que no sé, eso sí que no es cosa mía, ¿eh? Eso es cosa de... Eso es cosa de Twitch O sea, yo no puedo... No puedo hacer nada en ese sentido ¿No jugué hasta Darkest Dungeon? Jugué un poquito, hice un directo Jugué en un directo solo, pero... No es que no me guste, pero el rollo este de que muera Es que es súper... No sé No es por el hecho de ser difícil o dejar de ser difícil O sea, hay juegos difíciles que me gustan, pero... Es que es tan exagerado, tío De ponerte todo en contra Y que si se vuelven locos Y que si enfermedades Y, oh, no sé Me pone demasiado tenso Me gustaría que el aviso llegara solo a la app O sea, pues estaría de puta madre, es verdad Que llegara la aplicación de... A la aplicación del móvil Sería lo suyo, ¿verdad? Porque si estás logueado en la aplicación del móvil de Twitch Debería avisar de que alguien a quien sigues está en directo, digo yo No lo había pensado nunca, es verdad Yo la tengo instalada también Y no me avisa nunca cuando Riot, por ejemplo, empieza un directo y cosas así De Resident Evil City no espero absolutamente nada Pero bueno, la gente que juega la demo dice que está guay Ya lo tengo, ¿eh? O sea, ya... No puedo deciros nada Porque tengo embargos y historias, pero... Madre mía, Alejandro No tienes vergüenza, tío No tienes vergüenza Coño, que está este dentro, tío ¿Qué hace este pavo dentro? Tienes que seleccionar canales para que te llegue la notificación Ah, vale, ya decía, yo ves Yo estoy, o sea, yo tengo la aplicación de Twitch en el móvil Pero no tengo nada O sea, no toqué nada Asumía que si me tenía que avisar, no me avisaría solo, ¿sabes? Ven, coño, no te vayas para allá Tira para arriba Bienvenido a Penépolis Se ha suscrito Daniles... Danileseros No sé Tenéis unos nicks, amigos Me cago en mi vida Vala, 20 putos meses Bueno, porque ahora de los subs que tengo El 80% o así están con Twitch Prime ahí Que es lo lógico, vamos Lo más normal del mundo ¿Eh? Hombre, me has pillado un poco demasiado lejos, ¿no? No sé De hecho, estaba saltando hacia atrás incluso Pero bueno A mí no me gusta ver Twitch en el móvil Porque no puedo ver O sea, no puedo poner el modo cine este que hay en PC En PC tienes el navegador Tienes el modo cine este Bienvenido a Penépolis Y me gusta el modo cine un montón Lo de ver el fondo negro Bienvenido a Penépolis Buena, buena Bienvenido a Penépolis Bien, bien, bien Nosotros vemos a los healers Madre mía Vaya puntería de mierda Madre mía, por hermoso Menudo cáncer Me encanta, me encanta que la duerma Y la revivan, tío Me gusta muchísimo, la verdad Oh, sí, señor Bien Buena, 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 buena Buena, 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 buena DejaVe se ha suscrito también con Twitch Prime Se ve que ha cambiado el mes ahora No sé, o que mucha gente se suscribió más o menos en este día del mes pasado o algo así Porque ayer tenía 600 y pico y hoy tengo 500 y algo O sea que hay como 100 que se suscribieron O menos, yo no sé, 50 que se suscribieron justo este día O el día de ayer Y entonces se acaba la suscripción y como no se renueva automáticamente la de Twitch Prime Que eso es una putada, tienes que ir tú manualmente Supongo que está bien también para cambiar un poco, ¿no? Para que no esté siempre suscrito al mismo sin darte cuenta, entiendo Review del Kindle No, no voy a hacer una review del Kindle Además el que yo tengo es antiguo, ¿eh? O sea, yo no tengo el nuevo Aún existe el Paperwhite, aún está Pero es la versión 3 o algo así Yo tengo la primera de todas O sea, yo no tengo un Kindle nuevo Y además, ¿para qué voy a hacer una review del Kindle? No sé Búscala en YouTube, hay un montón La mía es que mola No sé, dura un huevo la batería Va de puta madre, es cómodo de leer La luz mola, no sé, esa es mi review Ya ves, pues no la han tenido en vida Ya ves, pues no la han tenido en vida A veces no doy No hay una, tío Eh Eh Búscala en España ¿Qué pasa? Nerve a estos Un momento que no me estoy dando cuenta Joder Que están pasando cosas Pero estoy super focus en jugar ¿Qué ha pasado? Alguien ha dado 100 cositas de esas 100 pinchos de esos Como se llamen Se diría en Twitch en japonés Hola Si lo hubiera dormido Iba a poner mi ulti Pero estaba dudando Lucio tiene una hitbox Que madre del amor hermoso O eso Bueno es que se mueve muy rápido También Lucio 100 pinchos de esos Los buenos pinchos Agrupaos y tengo ulti Tiene ulti el emo Emo, emo, emo Emo, emo, emo Que se te va Se te va a ir Se te va a ir Te vas a meter como un puto loco Ya te veo Madre mía Y te haces inmortal Y te haces inmortal hijo puta No confía nunca en un puto emo De esos Pues va y falla Madre mía Va y le matan el tío Y eso se puede hacer inmortal Hijo de puta Digo va Le pongo mi ulti Se hace inmortal Y cuando vuelve Revienta cabezas Puto mankymer No se lo tenía que haber puesto a él Fallo mío Pero bueno Confié Y ese fue mi error Confiar Nunca confíes en nadie En solo Q En solo Q No existe La confianza No hay que si es colega Esa no es colega Lo han matado Ojo ¿Qué vas a tener en el punto de mira? ¿Tienes punto de mira a nadie? Anda toma Hijo de polla Ahora pues Bienvenido a Penépolis Rodce Se ha suscrito con Twitch Prime ¿Qué piensas de que el Nigromante de Diablo Se ha de pago? 5 euros estaría bien Pero no más ¿Qué opino? Pues que la gente merece cobrar por su trabajo Teniendo en cuenta Es que además la gente Esto sí que me hace una gracia Diablo 3 No tiene micropagos Llevan apoyando el juego Con actualizaciones Mejoras Seasons Durante años Años Y solo han hecho una expansión Reaper of Souls Una expansión que obviamente fue de pago Porque fue una expansión Añadí un montón de cosas Ahora sabe el Nigromante Años después Y la gente se queja A veces me dan unas ganas De abofetear a gente Pero muy fuerte No sé cuánto va a valer No lo sé Si vale 30 euros Y es solo un personaje nuevo Pues me quejaré Pero depende de lo que veremos Veremos cuando salga Qué es lo que tiene Cuánto vale Y todo el rollo Pero vamos Diablo Podéis quejar Creo que la gente en general Se puede quejar lo justo De Diablo Porque Lo que han apoyado No tenía que haber fallo Lo que han apoyado el juego Durante años Vamos Va tío ¿Sabes? Se han apoyado el juego durante años O sea yo he jugado a Diablo 3 Yo me lo compré de salida Me lo compré de salida Y después me compré la expansión Reaper of Souls de salida también Y en estos años He jugado Pues a lo mejor 500 o 600 O más De horas A lo mejor Incluso más diría yo Porque mi main Si que jugué como 300 o 400 Y luego tengo otros personajes Más de 500 horas Más Y la gente se sigue quejando Tío Nada No puedo No puedo fallar estas cosas Tío Vale Ahora lo he hecho bien Bienvenido a Penépolis Va por mí Pero ha matado al de este primero Realgrupémonos en el objetivo Los héroes viven para siempre Esto es cosa de un mundo El dolor es el mejor maestro No os preocupéis Sois los pescadores Esto va a dolor Están un poco hasta los cojones Por abromas Ya Madre amor hermoso Se están muriendo Por morirse Tío Joder tío Además estaban muy lejos Le quería poner mi ulti a alguien Pero estaban muy lejos En vez de ponerse donde se tienen que estar Cubren en Cuenkimer ¿Cuándo termina la temporada? No tengo ni idea de cuándo termina Las temporadas de Overwatch La verdad Confía en mí Confía en mí Me haces Más fuerte Más fuerte Al ataque Para siempre Para siempre Hemos perdido tío Adiós Adiós Bienvenido a Penépolis Hamilton Se ha suscrito Muchas gracias Ah no solo con Paladins En general Cuanto más me digáis que juegue algo Menos lo voy a jugar Así ya de serie A no ser que me guste mucho Como es el caso con Overwatch o Minecraft O algo Isaac o algo así Pero es que Paladins Es que no me apetece probarlo Tío no sé Me apetece jugar a este juego Ahora mismo Yo que gris que un día No pero es gratis Me da igual Será por juegos Que no juego Porque bienvenido a Penépolis Bueno Vale Pues ok O O lo más O sea Es que no sé por qué tenemos al tío este Es que o la matan a la farra O vamos a perder Y va el tío y se pilla la pava esta Y si yo me cambio No tenemos healer O no tenemos un healer menos Oh fuck Justo he sacado la de esta He matado la Que te mueras ya Coño Joder Queréis matar a la puta farra Loco O sea Que barbaridad Tío Lo peor del paladins Es la gente Que se ríe De los que lo juegan En el sentido de Madre mía Sois pobres No podéis pagar overwatch Como si pagar un videojuego Fuera algo Super increíble Me encanta Me encanta cuando despiertan Al que sea Todo el rato Venga coña Más para Con Dios tío Que barbaridad Si le pongo mi ulti al emo Puede hacer algo La verdad Pero tiene que hacerlo Tío Nos tenemos que agrupar Y hacer un último push Ahora mismo A ver que pasa Pero claro Acaban de matar a dos Pues ya tú sabes Madre mía Vaya tela Vaya tela Bueno voy a quitar el chat Ya porque hay uno De mi equipo Insultando a todo el mundo No pues a mi me parece estúpido Joder Que disfrutéis del paladins Coño Que disfrute del juego Quien quiera Y a mi es que Me da pereza Jugar otro juego Tengo mil cosas que hacer Como para ponerme Con otro juego Así Del estilo 2-2 macho Podríamos haber ganado Hace un rato tío Pero bueno Si Eman Podéis dejar de hablar ya De paladins colega Osea que pesadez En cada puto streaming Lo mismo tío Como si fuera El segundo advenimiento De Jesucristo En forma de videojuego Tío Que pesadez Tenía que haber metido ahí Madre mía Alejandro Que galera Que Hela Que Un modo incognito discovering con bien buena 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 uff, que poquito ha faltado buena coño 26 eliminaciones ya están yéndose para allá otra vez ya que vas ya que vas, pues ve falla el slow me cago en mi calavera se habla de padding porque es muy parecido pasó con bloodborne y dark souls la pequeña, pequeña pequeña diferencia es que bloodborne y dark souls son de la misma empresa y no salieron simultáneamente ni compiten por el mismo target pero bueno da igual que si y la cosa no es compararlo es que soy muy pesado de hablarme del juego este que no me interesa pues ya está he dormido a mi hijita y no me dan a mi nada tío, no me dan nada ¿qué pasó con el lol? madre la madre hermosa vaya pranks que hacen es verdad con las jugadas destacadas tío bueno me han ganado la primera me han ganado la segunda ahora es hora de perder amigos bien que lamentable como estoy bajando tío que vergüenza joder con Ana me hice una cuadra y no me dieron la jugada destacada tío fue la polla ¿cuánto RAM tendrá tu nuevo PC? 32 32 GB de DR4 supongo bueno supongo no va a tener 32 le pondría 64 solo para que la gente se enfadara y dijera que no necesito tantos GB de RAM para jugar a Minecraft solo por los loles siempre hago muchas cosas muchas cosas solo por los loles pero bueno 32 seguramente pit people subo hoy pit people el último episodio ya porque lo que hay hecho de historia en este early access es muy poquito entonces hoy subo el final de la historia que hay en el early access y ya lo dejamos ahí hasta que lo actualicen subnautica en teoría lo actualizan este mes con algo tocho se supone así que ya veremos y luego astroneer pues vamos a esperar porque de momento no hay nada nuevo de momento lo tengo instalado para que se me vaya actualizando y tal nada nada nuevo si si la titán la dejaremos o sea en el nuevo pc pondré la titán no tendré nueva gráfica ni nada porque para que si ya tengo la titán que vas a hacer con tu pc viejo lo voy a tirar a la basura y me voy a cagar dentro y lo voy a cerrar lo voy a guardar con una mierda dentro no lo sé no lo sé no sé qué voy a hacer en tres horas no lo sé no sé ya veremos una serie de titanes no quiero un SLI nunca más solo contesta lo que le interesa sí claro obviamente contesto lo que me interesa contesto lo que me sale de los cojones amigo no voy a contestar lo que a ti te apetezca que conteste es que tela marinera tío tenéis unas cosas a veces que es que es madre del amor hermoso estelaris no no lo he probado lo tengo me lo dieron me dieron una clave cuando salió pero no lo he jugado todavía defensa hostia put me gustaría pillarme otro personajito la verdad pero una Mei podría estar bien en defensa me voy a pillar a Mei a ver si el resto hacen otras historias que tenemos claro que sí Mei seguro que aprendemos algo nuevo esto fea esta skin realmente de momento tenemos un equipo que es una pedazo de mierda infecta pero bueno ya veremos me cambiaré me pillará el soldi a lo mejor tenemos una premada o sea que vamos a perder como siempre si en unos días hay el nuevo evento este el del año chino de Overwatch que tiene pinta tiene pintaza con skins y tal que ya ves tú las skins me importan cero pero a ver que ponen de modo de juego si es que ponen algún modo de juego bienvenido a Penépolis vale hay una farra así que ya ya está quiero decir ah bueno tenemos un soldier pero soy soldier el de la premada así que vamos a perder bienvenido a Penépolis bienvenido a Penépolis oh que putada no me cura si no te cura no te sube el ulti eso sí que es la polla hola venga mei es la thick bitch si les paramos mucho tío aunque después crucen el primer punto está de puta madre ya les estamos parando bastante joder joder no molesta apenas la luz en contra está bastante bien tienen una sombra tío tenemos que ganar tío tenemos que ganar que puta se ha curado que pena amigos se ha curado la cabrona si no la habría matado tío hei he regresado teniblad ante nuestra fuerza joder colega no sabía que estaban todos por aquí hombre sombra está flojita la han subido un poco ahora le han bajado el tiempo de hackeo creo que de un segundo a 0,8 o algo así y poco más de momento la están subiendo poquito a poco dijo eso comentó Jeff broma que tirar ulti chaval les hemos parado en el primer punto chaval con dos huevos bien gordo hombre podría ir con otro pero es que lo he hecho bien con esta así que vamos a jugar con esta otro rato con que lleguemos al primer punto ganamos así que no hace falta claro que sí ni un puto healer porque total para qué las estrellas de los jugadores significa cada estrella son 100 niveles o sea el del Jake el que está al lado tiene 100 niveles más los que tenga ahora 140 por ejemplo no lo sé la otra tiene 200 y pico la otra nada nada y el otro tiene pues 500 y algo y yo no tengo estrella porque soy nivel 70 y algo 71 creo que soy vaya que todavía todavía no soy lo suficiente el ataque comenzará en 30 segundos todos tenemos un trabajo que hacer saludos es 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 Vaya escudo de mierda que he hecho, por decir Oh, ya no hay Oh, vaya Oh, vaya Buena, buena partida Ha estado bien Jeje, easy Bueno, ha estado bien Aún podemos perder, pero bueno Vaya Buena partida Buena partida Bueno, 3-0, no me lo puedo creer, vamos He ganado tres partidas seguidas ¿Esto qué es? Oh, vaya Fick bitch Mira, eh Hasta luego, primo Luego viene Mercy y come polla Y luego viene Ana y come extra pene Venga Venga Una bruzo, amigos La thick bitch A ver si subo de una puta vez, macho Que vaya tela marinera Vaya puntuación de mierda que tengo No, cajas no voy a comprar Dije que compraría cajas si me hacía jugada destacada con Ana No con la thick bitch Lo dije, o sea, lo dije Lo dije, pero mucho No, porque con Mei tengo bastante, joder Y con el soldado también Es bastante fácil, además Con el soldado e incluso con Mei Tiras un buen ulti y ya está Tiene jugada destacada Ay Qué fresquito hace Me cago en la puta Con todo lo que estoy jugando Y soy nivel 71 todavía, eh Yo es que me echo a llorar, tío Por eso flipo de ver gente con nivel tan alto, tío O sea, quiero decir Vale, no estoy jugando cada día 8 horas Vale Pero tío, estoy jugando más o menos a diario Más o menos a diario Estoy jugando una horita ¿Sabes? No sé Es que flipo, tío En serio, flipo Oh, vaya Una premade de 5 en su equipo Y en la nuestra 2 Diferentes Es súper justo That's fire Del nivel 70 En experiencia Que sería 15 niveles más No sería 400 niveles más Eso es lo que me flipa ¿Qué justo es esto, tío? Una premade de 5 Es precioso 10 de 10 10 de 10 ¿Qué teclado tienes? Tengo muchos teclados ¿Puedo preguntarte algo que ya he respondido 10 veces hoy? Por favor, hazlo, tío Por favor, hazlo, tío Hazlo Tú me entiendes, ¿verdad? Pues imagínate que no soy Imagínate que cada día me preguntan lo mismo 50 veces 60 veces 70 veces Me saca de quicio, tío En serio, eh Creo que es lo que más odio de ser youtuber Es responder las mismas cosas Una y otra Y otra Y otra vez No, pero no la respondas Da igual Solo con ver la pregunta Me dan ganas de suicidarme No le voy a dar ¿Te da una vez? No es mi trabajo matarla, eh O sea, yo no puedo O alguien la mata O alguien la mata, tío O vamos a perder Es lo de siempre O matan a la farra O perdemos Y eso es trabajo Del puto soldado La LCK He seguido algo De la LCK Pero no mucho Poquita cosa Pero sí Tienen que matar a la farra, eh Si no la matan No vamos a hacer Absolutamente nada Virgen Ya nos han dejado así Uy Oh, me iba a curar Pero quería acabar Con este tío antes Tío, voy a aprovechar El máximo Para, ¿sabes? Para matarlo, tío Pero es lo que os digo Es lo que ya he dicho Varias veces A mí Esto, pelear Contra una premade de 5 Me parece Mira, o sea Premades de 3 y de 2 Aún te lo doy En solo Q Pero esto, tío Contra una premade de 5 Es que es Pero injusto Hasta un nivel Digno de admirar, amigos Y me da igual Si ganamos O perdemos esta partida O sea, me da igual Si ahora la gano Y me voy a decir ¿Veis? Que puedes ganar No, tío Que no se pueda ganar Estoy convencido De que puedes ganar Pero No por ello Me gusta, tío No me gusta Es que no me gusta Y he tirado una ulti de mierda Por fin Estamos Está en disputa Ceniatas de diamante Sí Ya ves Esto no significa nada, tío Yo soy platino Y aquí me tienes No tengo ni puta idea De lo que hago El 90% del tiempo Bienvenido a Perépolis Tío, o sea Es que por favor, tío Es que me saca de aquí Hay dos supports Muy bien Pues nada Ahora te cambias, eh Te lo juro Es que me pone de los nervios, tío Me pone de los nervios La gente Que es que no hace Lo que tiene que hacer Pero no le voy a decir nada Obviamente Oh, me han tirado No, no, no Me quiero curar Un momento ¿Dónde está la farra? Oh, fuck Hija de puta, tío La estaba intentando seguir La estaba intentando seguir, tío Se ha metido Mira, se ha metido por detrás ¿Lo has visto? Ha venido por detrás La cabrona, tío Mira por ella, muerte La visión aún no ha terminado Hora de acelerar Nos estamos parando más De lo que pensaba, tío ¿Dónde está? Está allí, ¿verdad? ¿Dónde está? Dios, cómo he tardado en matarla Qué poca vergüenza tienes, Alejandro Tío Qué poca vergüenza tienes Dios, qué somanta de hostias Te pegaba a ti mismo Qué asco Muy mal, eh Muy mal Muy mal, Alejandro Muy mal Hace mucho que no llevo a este También, tío Casi nunca lo pillo Oh, fuck Lo van a matar Lo van a matar Os tengo en un punto Bueno He tenido suerte de tener El ulti en ese momento ¿Va a salir por aquí o qué? Le ha matado al menos Nos hemos parado, eh Bienvenido a Penépolis Ahora me quitas a soldado, eh Hijo de la grandísima puta Ojalá tengas unos preciosos hijos Y se mueran de cáncer Hijo de puta Hijo de puta Hijo de la grandísima puta Bueno, en fin Me voy a pillar a Zarya, por ejemplo Qué gracia, eh En la otra partida Cuando tenías que hacer un trabajo interesante Como matar a la farra No, no Me voy a pillar a soldado, por favor No quiero tener ningún tipo de presión social Venga, hombre No le he dicho nada a él, joder He ventilado mis frustraciones conmigo mismo Pero, coño, de la madre Te lo juro Qué asco de gente, tío Lo bueno es que Es soltar lo que llevas dentro Pero no molestar a nadie Entonces No le he dicho nada a nadie Lo he dicho para mí Y ya está A ver qué tal con Zarya, tío Lo tenemos relativamente fácil, tío No sé Me van a hacernos la mierda esta Para variar Oh, gracias Ríos, detrás de ti Vamos Vamos Ya estás a la mierda No sé No sé No sé No sé No sé No sé No hay nadie Buen ulti Zenyatta Te has marcado un buen ulti Te has marcado un buen ulti Oh, fuck Oh, fuck Venga, venga, venga Tengo el ulti, eh Tengo el ulti, eh Debería esperar a mis compitruenos ahora Sí, vamos No, no, esperate, esperate, amigos No, no, esperate, amigos No, no, esperate, amigos Ah, qué pena, tío Venga, coño Y ya está Si esta estaba hecha He ganado cuatro partidas seguidas ¿Qué está pasando, tío? ¿Cuatro ganadas? Cuatro jugadas, cuatro ganadas Me acabo una botella de agua Siempre las prenso cuando me las acabo Que, por cierto, me queda poca agua Y no tengo leche Me cago en mi vida Voy a tener que ir a comprar Y me da toda la pereza del mundo Porque está lloviendo Qué poquitos puntos te dan por ganar, eh O sea, he ganado cuatro partidas seguidas Y he pasado de dos mil cuatrocientos noventa o algo así A dos mil quinientos sesenta, macho O sea, con cuatro seguidas, además Yo flipo, tío Comprado a domicilio La compra a domicilio no te la envían el mismo día O sea, la comida sí Pero si compro en Mercadona O en Carrefour Online O lo que sea No me dan bien el mismo día No me dan bien el mismo día Amazon Prime Amazon Prime no está en Mallorca Amazon Prime está en Madrid y en Barcelona Y ya No está en Mallorca y menos en un pueblo Ahora vendrán ocho perdidas Para equilibrar, sí Ahora perderé diez seguidas Y ya está Bienvenido a Penépolis La pared no nieva Si nevo el otro día ¿Qué me estás contando? Están todas las montañas nevadas aquí Hay gente, tío Que está convencida De que vivo en O sea, que porque vivo en una isla Asocian isla A clima tropical En serio No lo digo en broma ni nada, eh Hay un montón de gente que me dice Como pues es mentira No está nevando en Mallorca Y yo, vale Ok ¿Os dais cuenta que Que Mallorca está como a 150 O 200 kilómetros de Barcelona? O sea, que estamos súper cerca Y en la misma longitud Digo, latitud o lo que sea Y hace un clima de puta madre Pero que hace frío Que te cagas A nivel del mar Nevo en mi casa Estoy al nivel del mar Pero entiendo Quezcu Que tú sabes más que yo Del clima que hace en Mallorca No te lo voy a negar Solo he vivido aquí 30 años Hombre, Tenerife Tiene un clima más tropical, eh Porque está mucho más cerca del Ecuador Pero que vaya que sí Que no Que no vives en Cuba ¿Sabes? En ese sentido No te lo voy a negar Ya, tío La gente ve meteorólogos Y se cree que son Se creen que Que les llega un email Con el clima que va a hacer De la De esta De la asociación esta española O algo así de meteorología Y ya Y son físicos, ¿sabes? O sea, la meteorología Es una especialización de la física Que es una barbaridad, ¿sabes? Saben un montón ¿Vendrán algún día la TLP? Ah, la Tenerife Land Party No sé Si me invitan Ya veremos Está muy lejos, tío Está a tope de lejos ¿Qué? ¿Vamos a jugar hoy? O cuatro O sea, llevo cuatro minutos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, amigos? Nada, pero si La humedad, tío La humedad Juntada con la baja temperatura Hace que te mueras de frío Aquí en Mallorca, tío Yo lo he dicho Si yo fui Coño, nos invitó a Nos invitó Cuando Nokia nos invitó Aquello a Noruega O Finlandia Nunca me acuerdo Qué país fue Coño, que nos metimos En un lago helado O sea, nos metimos Después de hacer Una Una sauna De estas Nos metimos Salimos corriendo Por la nieve desnudos Fue maravilloso Y nos metimos En un lago helado Que estábamos A no muchos kilómetros De Del Ártico ¿Sabes? Y nos metimos En un lago helado Y en esa situación Tuve menos frío Del que he pasado aquí Algunas veces, tío En serio, eh No va en broma En todo ese viaje Tuve menos frío Del que he pasado aquí Algunas veces Porque aquí la humedad Se te mete por dentro, tío Y es horrible O sea, tío Te metes en la cama Y estás muerto de frío En la cama, tío Tapado Te destapas Y tienes el mismo frío Fue maravilloso Ese viaje, tío En la sauna Bebiendo cervezas Qué maravilla, tío Porque nos Fueron Fueron como Bloggers De diferentes lugares De Europa Y estábamos ahí En la sauna Hablando, no sé qué Y había como una Había como una neverita Y sacaban cervezas Y estábamos bebiendo Cervezas en la sauna Qué cosa Qué cosa más maravillosa Había uno que era de allí Y decía El truco es tapar la ¿Sabes? La abría Y decía El truco es tapar la cerveza O sea, con el dedo Tapas el botellín por arriba Y así se calienta más lento Y te la puedes beber Y nosotros Eh, ok Y cenki Y no sé qué Todo borrachos Qué maravilla Después salimos Después de la sauna Y el lago helado Tuvimos una cena Pero con los jefecillos De Nokia ¿Sabes? Cuando aún existía Como tal Con todo el mundo Todos los bloggers Y tal Y los jefecillos de Nokia Yo iba tan borracho Que me costaba Hasta prestar atención A lo que estaba pasando En la conversación Qué maravilla de viaje Bueno, vamos a jugar Amigos ¿Qué dice usted? Hija de puta Creo que se había No me gusta nada El principio De este mapa, tío Porque Lo veo demasiado exagerado Es muy fácil De defender No es imposible Pero es muy fácil De defender Estoy esperando a que Genji Tenga el ulti, tío Oh, fuck Uf, no me ha pillado Se da de puta De puta De puta ¿Qué pasa? Voy a tomar el objetivo Bueno, ¿qué? Me ha dado con su área, tío Tengo el ulti, estoy esperando, tío Ya lo tiene Genji Eso espera No, no me ha esperado, eso lo he dicho Pero da igual, ¿para qué? ¿Para qué esperar al ulti de Ana? No es que sea necesario Ni nada Tenemos el de Zenyatta La tranquilidad Os envuelve Venga, 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 venga Venga, venga Venga, coño Menos mal, joder Madre mía Vaya tela, tío Vaya tela Vaya tela, tío Joder, vaya soniditos No sé si seguir jugando la partida O cascarme una paja Bienvenido a Penépolis Mira que se había movido Hacia ahí la Ana Hostia, la ha matado el Zenyatta Vaya ulti que me ha marcado Qué barbaridad Qué locura Vaya mierda de partida Que estoy haciendo Me cago en la madre que me parió Pero bueno A veces la gente se va de la carga Un huevo, tío Y no se mueve Hijo de puta, tío Qué asco, lemo de mierda Este, loco Es que eso es súper fácil, tío Saltas desde arriba Y ya está Y tienes ahí un ulti De putísima madre Oh, vaya Vale, ahora sí me voy a quedar un poco atrás A ver si puedo curar a gente Y cargar mi ulti Oh, vaya Qué tal tu ulti Fuck Fuck Joder, lo he matado al final O no, está en disc Puta Joder Joder, macho Quería curar a... Qué barbaridad, tío He salido de situaciones peores Quedan 10 segundos ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tener una Tener una ¿Vosotros? Tener una Tener una Tener una Tener una Tener una Mira Enrique Vieron Tener una Tener una Un poco injusto, pero bueno. Que pena. Otra vez al Genji, ¿eh? Triple... Triple tanque y todo. ¿Qué están hablando ya, tío? Ala, fuera chat. Vámonos. Me gustaría ponerle mi ulti a Genji cuando tira el suyo, pero es que no se da la situación, tío. O lo tira antes, o yo lo tiro antes, o no sé. Nos han parado justo al final, tío. Es una putada. No os preocupéis, amigo. Soy nuestro escudo. Los atacantes llegarán en 30 segundos. ¿Cómo? Tengo dudas acerca de Resident Evil 7. No hay ningún streaming en Twitch y nada, pero el juego ha salido ya. El juego no ha salido ya. Resident Evil no ha salido ya. Hay embargo hasta el 23 y sale el 24, creo. No puedo deciros nada ni enseñaros nada del juego hasta el 23 y lo haré yo el 24, por X cosas que ya hablaremos. ¡Gracias! ¡Sí! Muy bien, muy bien amigos Muy bien Voy, 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 voy Venga, 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 venga Que quiero cargar mi ulti A veces si disparas el dardo Por detrás de los otros, tío Apenas lo ven Y está de putísima madre Porque no se le imagina Ni que le vas a disparar, casi Y ya está Es normal lo que acaba de pasar Es normal porque estamos defendiendo en cuenca De nuevo He salido de situaciones peores No has hecho nada con tu ulti, realmente Así que me parece bastante bien Morir, morir, morir No les va a resultar tan fácil deshacerse de mí No hay nada O grito Ya no hay nada De nuevo Vamos a bola Más Ah, que te devuelve el dardo también Ah, eso no lo sabía No sabía que te devolvía el dardo, tío Te podía solo devolver ataques O sea, autoataques, básicamente Pero no, te devuelve todos los proyectiles Por lo que veo Ya, Reinhardt, no lo dudo No vayáis otra vez a Cuenca, por favor Quedan 30 segundos ¿Así mejor? Te pondrás Mmm, bot vale Muy mal por mi parte En la primera ronda no he jugado mal Pero en esta he jugado muy mal Pero bueno, hemos ganado al final Esta es la quinta partida seguida que ganó, tío ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, amigos? ¿Qué clase de magia negra es esta? Creo que me voy a ir ahora Me voy a ir en la cima del mundo de Overwatch 5-0, amigos No está mal Después de haber tenido un par de... Como la última semana que he perdido Un huevo Ya iba tocando Ganar un poco Ya me podían dar algo especial Por ganar 5 seguidas, ¿no? Como más puntos o algo Venga, ya, tío Me quedo a nada de... De abrir una caja Vaya caca, tío Pero bueno 2-600, vale Bueno Bueno Una más No, que no quiero perder Me quiero ir en la cima del mundo Habiendo ganado 5 seguidas Me siento poderoso Hala, pues Me voy yendo, amigos Pásate un buen día Aunque sea un día lloviendo de mierda Por lo menos aquí en Mallorca Yo creo que hay un poco de… Que no quiero irme a nadie No necesito Me empieza un día Seguimos Señor Teo 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 Gracias.